Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles el día de hoy con mucha información de los espectáculos. Llegaron los reyes y por supuesto también la información. Arrancamos, ya se estrenó esta nueva etapa de Rebelde en la plataforma más cotizada de streaming y pues parece que no ha sido del gusto de toda la gente, ya que sin duda los primeros rebeldes lograron cautivar a la audiencia mexicana y no nada más a México, sino a gran parte del mundo con su éxito de la novela y en la parte musical. Así es que ya veremos cómo le va en el ranqueo de la plataforma. En otra información, debido al incremento de casos de Omicron en los Estados Unidos, varios eventos vuelven a ser suspendidos, tal es el caso de la entrega de los Globos de Oro, el Festival de Cine Sundance y será a través de streaming y también ya se anuncia que el Grammy será pospuesto aún sin fecha, se iba a llevar a cabo a finales de enero, pero tendrán que posponerlo para otro momento. Y por último, nada más y nada menos se publicó la biografía de DJ Avicii, quien muriera a los 28 años de edad, pues obviamente víctima del suicidio y por supuesto así revelan de un diario que encontraron las últimas palabras del DJ después de haber estado inmerso en clínicas de rehabilitación para combatir las adicciones contra el alcohol y las drogas. Así es que si tú quieres saber más información, ya lo sabes a través de las redes sociales de RR Noticias y en la página oficial. Soy Germán Ruz, yo te veo en una próxima entrega de Los Espectáculos. ¡Suscríbete al canal!